NEO Ecosistemas pirenaicos durante las últimas glaciaciones El complejo kárstico del Resdo La Chambre está situado en el Conflén, en la Cataluña Norte. Es una zona compuesta por unas 100 cuevas distribuidas en 8 niveles geológicos que cuenta con cerca de 100 kilómetros de galerías. También fue uno de los pocos pasos naturales que conectaba la península ibérica con el resto de Europa durante el Pleistoceno Medio Superior, hace alrededor de medio millón de años. Las excavaciones en los yacimientos de este lugar pueden ayudar a entender los cambios que sufrieron los ecosistemas pirenaicos durante los últimos ciclos glaciales de la historia de la Tierra, tanto respecto a extinciones de especies animales y vegetales como a la dispersión de nuevas formas procedentes de la Europa continental. La investigación paleontológica de los últimos 10 años ha permitido recuperar restos fósiles de úrsidos, también llamados osos de las cavernas europeas, leones, hienas, lobos y leopardos. El Grupo Paleodiversidad y Filogenia, al que pertenece Joan Madurell, del Instituto Catalán de Paleontología Miquel Cruz Afón, y de la UAV, se ha centrado en el estudio de una de las pequeñas cuevas de este complejo kárstico, la Rode de la Carrière. El proyecto transfronterizo cuenta con la colaboración de personal del Área de Prehistoria de la Universitat de Girona, con el apoyo de la Federación Catalana y Francesa de Espeleología, y está financiado por el gobierno francés, catalán y español. El equipo de Madurell descubrió la Rode de la Carrière en marzo de 2012, una cueva muy rica en carnívoros fósiles, úrsidos, leones, leopardos, linces, hienas y lobos. Una de sus características principales es el amplio lapso temporal que abarca, de 40.000 años a 400.000 años de registro. Esta larga cronología se ha establecido con el análisis de las muestras con isótopos de uranio y torio, y complementariamente con el estudio de restos de roedores, reptiles y anfibios de pequeño tamaño. En los últimos 600.000 años de historia de la Tierra han sucedido una serie de glaciaciones muy importantes. Sí que es verdad que anteriormente hubo glaciaciones del hemisferio norte, por este intervalo de tiempo en el que las glaciaciones son largas y se producen a menudo. Nosotros desconocemos en gran parte cómo evolucionan los ecosistemas de los Pirineos durante este intervalo de tiempo y encontrar una cueva en esta parte del sur de Francia que tengo en registro amplio nos permitirá, suponemos en el futuro, poder conocer la variación de la distribución de especies, tanto vegetales como animales, extinciones, aparición de especies nuevas y hacer predicciones de cómo serán los cambios futuros y realmente los cambios climáticos que sucederán por la acción humana acontecen en los próximos centenares de años. En la Rote de la Cagia se han realizado cuatro excavaciones sistemáticas desde 2015 y dos sondeos en profundidad de unos ocho metros cuadrados cada uno. Las hipótesis preliminares apuntan a que las partes más profundas de la cavidad habrían servido a los osos de las cavernas durante muchos miles de años como lugar de hibernación. Las zonas más superficiales, en cambio, podrían haber sido habitadas alternativamente por varios carnívoros como leones, hienas y leopardos que llevarían restos de sus presas a la madriguera. La cueva de la Carrière no se encuentra a la altura del río ni a pie de carretera. Está situada a unos 60 metros por encima del canal de Boera. Para llegar, el equipo de Amadurell debe caminar una hora y transportar el material, el agua, la comida y las muestras hasta el interior. Incluso deben atravesar un punto estrecho de unos 20 centímetros de ancho a lo largo del recorrido. La precariedad de las muestras añade más dificultades al proyecto dado que el 90% de humedad constante dentro de la cueva las deshace. En este sentido, el grupo del Laboratorio de Preparación del ICP intenta fortalecer las muestras con fibras de vidrio y resinas acrílicas para que se puedan extraer mejor. Pero están tan saturadas de agua que los productos químicos no penetran. De cara al futuro, el equipo pretende iniciar pequeños sondeos y excavaciones en otras cuevas del Complejo La Chambre, el Monte Coronado y el Complejo Górner. También se quiere empezar un proyecto de extracción de restos paleontológicos para abarcar los últimos 5 millones de años, desde el Mioceno Superior hasta la actualidad en un solo lugar geográfico. Todas son, al final, experiencias que unen ciencia, investigación y aventura en ambientes subterráneos. Gracias por ver el video.